Vengo a brindar el taller en el marco del diploma en Música y Educación Popular, que es una de las ofertas gratuitas que está ahí en la Universidad Plurinacional, que tiene un puntaje docente en la provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio. Y el taller particularmente que yo doy, que está acompañado de la cursada de la materia, pero los que quieran venir al taller lo pueden hacer con total libertad, porque el taller es una cosa y la cursada es otra, tiene que ver con procesos compositivos dentro de un aula de clase, un espacio colectivo de trabajo con composiciones en grupo, se llama Componiendo el Aula, porque hace hincapié en la necesidad de poner a los chicos, en general dentro del aula escuela, en función activa, en que ellos generen sus propias composiciones, sus propios arreglos musicales y que puedan a partir de ellos generar sus propias identidades. El taller se recicla en sí mismo porque empieza y termina y siempre se vuelve sobre nuevas ideas, así que está abierto para toda la comunidad, será hoy a las 6 de la tarde en la escuela 15. Y lo hacemos abordando los elementos de la música o los materiales con los que la música nos permite contar con la voz, con el cuerpo, con la melodía, con el ritmo, todo lo que siempre la música nos proporciona a nosotros poder hacerla. El que quiera enterarse de cuándo son los talleres y demás puede visitar la página del Ministerio y también puede visitar la página de la Plurinacional, entrar en el diploma de música y ahí va a estar publicado cada vez que se hacen los talleres. El próximo todavía no tiene fecha, pero seguramente será en el mes de octubre.